esta fotografía fue tomada aquí pueden leer en el año 1973 pueden verla así se miraba todo esto absolutamente todo eso por ahí se miraba así todo como en esta fotografía es una brutalidad hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y así es efectivamente ahorita nos encontramos como ustedes miraron en el título en betman es una ciudad a la par de un volcán y la verdad que chicos este vídeo va a estar súper interesante porque aparte de eso vamos a visitar un museo que hay por aquí vamos a ir a la cima del volcán a ver qué tal es la experiencia y así que quédate hasta el final de este vídeo chicos así que vámonos y sigamos con este vídeo y y y y y y y y y tomar un taxi ahorita para ir al volcán o pero no sé exactamente dónde puedo encontrar un taxi acá chicos me gustaría preguntar a ver qué tal a ver porque no tengo ni la remota idea donde me puedo encontrar un taxi aquí vamos a ver a ver qué tal vamos a ver el problema es de que no tengo mucha información acerca de cómo llegar al volcán entonces por eso que ando preguntando a todo tipo de personas para ver si podemos encontrar ahí un taxi o un bus que nos pueda llevar hacia hacia el volcán y la verdad que está haciendo un clima muy agradable no está haciendo tanto frío ni tanta calor porque porque el sol está súper brillante ahorita y queremos ver a ver qué tal dónde podemos conseguir un taxi y les quiero mostrar un poquito más acerca de éste hermosa ciudad ya es una ciudad y a ver qué tal chicos una ciudad a la par de un volcán súper interesante imagínense construir una ciudad a la par de un volcán todo es que se conserva por ahí es parte de un volcán y miren esta estatua que está por ahí entonces observar chicos es una estatua de como de un oso mira está ahí puedes verla ahí está wow es como un oso o algo así por el estilo ese mira super extraña mira se mira super extraña pero guau qué bonito y por allá se mira toda la ciudad parte de la ciudad y todo el rollo y necesito encontrar un taxi lo más pronto posible lo más pronto posible pues la verdad me está pareciendo súper curioso este lugar que ande preguntándole a muchas personas dónde puedo obtener un taxi y no me den ni una respuesta chicos qué puedo hacer en serio vamos a preguntar una vez más a ver qué me dicen dónde puedo obtener un taxi o alguien que nos lleve hacia el volcán aquí tenemos a una persona a ver a ver qué tal que me dice efectivamente chicos no me dieron respuesta alguna tampoco pero vamos a ver vamos a seguir intentando para ver si podemos llegar al cráter allá arriba de acá del volcán no hay hasta la iglesia también entonces también les quiero mostrar la iglesia a ver cómo se ve a ver a ver qué tal a ver qué tal es por favor odin dame un taxi por el amor de dios necesito un taxi ok dato curioso de aquí de islandia es que ya es la segunda vez que veo un cementerio en el centro de la ciudad súper interesante que quede en el mero centro de la ciudad que no quede tan retirado como quisiera decirles en honduras que honduras queda un poco retirado yo sé que hay cementerios que quedan también en el centro de pueblos o de la ciudad pero por lo general siempre quedan como retirados un poquito fuera de las personas y este no está en el centro y miren si no hay nada que te pueda proteger de decirte mira aquí el cementerio no puedes pasar no esos cementerios sin sin rejas y gente y ya hemos llegado a la iglesia está súper pequeña pero me gusta me gusta el color blanco súper pintoresco me gusta vamos a ver si podemos entrar creo que está cerrada por lo que por lo que se ve creo que está cerrada vamos a ver a ver qué tal mira se mira súper bonita puedes observarla está súper nice m decirles que ahorita vamos para el museo aquí del museo del volcán o para ver cómo podemos hacer para llegar a ver qué tal no sé dónde está el museo creo que el museo está al otro lado creo que esta no era esta no era la calle que necesitaba ir al volcán o madre mía creo que que está por ahí lo pueden observar bueno creo que ese es el museo ese que está por ahí bajando súper cansado pero vamos si se puede si se puede chicos porque chicos ya hemos llegado al museo ahí es del volcán lo puede observar ahí está el volcán aquí está el museo creo que por aquí ya tú empiezas a caminar todo cerro hasta arriba creo que puedes tomar también taxi voy a preguntar si es posible posible poder tomar un taxi para ir hasta allá porque chicos déjenme decirles de que ya estoy aquí en el museo y algo curioso que me pareció fue que nos dieron como un teléfono donde aquí tú pones aquí pones lo que vas a escuchar yo lo pedí en español porque estaba en español yo lo pedí entonces te dan la bienvenida entonces aquí te están explicando un poquito acerca de qué fue lo que pasó en ese tiempo cuando el volcán no hizo erupción en mil novecientos setenta y tres wow así fue como quedaron las casas miren estas casas fueron incendiadas y derrumbadas chicos más de 200 edificios duró 40 años enterradas aquí qué increíble qué increíble miren aquí estoy escuchando todo lo de la historia de de este lugar y se menea justamente donde estoy yo si yo me meneo se menea también increíble miren aquí puedes observar fotografías de todos los lugares que puedes encontrar aquí en este lugar y la verdad que me parece súper curioso la forma de cómo te lo muestran es increíble y aquí están los doffins que son súper famosos aquí en aislanda mira wow increíble toda esta historia de cómo fue que se destruyó la isla en los años 1970 que fue la última erupción actualmente ya no se considera un volcán que pueda erupción a otra vez como como dicen aquí pero también la gente está preparada para poder evacuar inmediatamente cuando sea posible increíble 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 muy increíble y aquí te muestran todo cómo pasó hasta tienes vídeos de cómo ha pasado esa vez puedes observar los vídeos de cómo fue la erupción 5 mil personas bajaron al puerto imagínense es que yo estoy escuchando absolutamente todo de lo que me están diciendo chicos esto es increíble es la mejor experiencia que yo he tenido en un museo qué exagerado no me gusta que todo está absolutamente sincronizado con el teléfono con los audios y los otros miren de wow qué hermoso la verdad que está súper increíble esto está sincronizado absolutamente te dan un teléfono tú puedes elegir el idioma que tú quieras es exageradamente hermoso el lugar me gustó como estaba sincronizado y ahorita los quiero llevar a cráter quiero ir al cráter vamos a caminar la verdad que la experiencia del museo fue increíble me gustó y estuvo 10 de 10 la verdad que fue una locura no me lo esperaba tanto yo sé que fue como una una parada súper rápido pero porque eso no era como la intención de venir acá al museo sino que lo que yo quiero ir es al cráter chicos de aquí son 20 minutos voy a caminar súper rápido para así a cortar el tiempo algunos 15 minutos después otros 15 para bajar otros 15 de estar allá arriba y la verdad que cuéntenme que les ha parecido este este museo la verdad que está increíblemente hermoso súper bello no me lo esperaba así wow estoy emocionadísimo como no tiene una idea súper emocionado pero al 100 así y por la parte de atrás ustedes pueden observar toda la ciudad ya reconstruida después de la última erupción que hizo el volcán se mira preciosa muy hermosa la verdad que me está gustando mucho vamos a caminar muy fuerte rápido para poder llegar rápido allá al cráter arriba al primer cáter se puede ir a los dos pero solo tengo chance para ir solo a un cráter así que vámonos ok déjenme decirles que aquí ya estamos iniciando el recorrido este es el senderismo que nos lleva para la cima del volcán allá vamos a ver qué tal vamos a darle súper fuerte aquí chicos a ver qué tal y por la parte de ahí pueden observar un poquito más acerca del volcán el suelo es un poco resbaloso tiene como arena nada pues si miren de observar la piedrita es como es como una tierra suelta pero se mira súper increíble mira por la parte de la lluvia vamos a ver qué tal entonces al llegar arriba le voy a contar un poquito más para así poder concentrarme un poco en caminar y no hablar mucho para no cansarme tan rápido así que nos vemos allá chico arribas en el cráter miren la verdad esto se mira impresionante wow ya aquí ya cambia absolutamente todo ya casi no hay mucho pasto está súper súper negra toda el cerro miren pueden observar allá también se mire un poquito pero aquí cambia absolutamente todo el contraste y todo entonces ya aquí está un poquito más inclinado para arriba entonces tenemos que caminar un poquito más fuerte a ver qué tal siento un poquito de calor la verdad que sí siento mucha calor y aquí ando con la camisa de el loco viajero que atrás yo ando con todo con todo wow qué belleza qué impresionante esta belleza que estoy viendo jamás en la vida pensé de que andaría en un lugar como este jamás lo que Dios hace chicos es increíble ya casi llegamos solo falta subir el gran cerro hello qué belleza curiosidad de la vida que nunca pensé en la vida que mi primer volcán que yo iba a subir era uno en Islandia la verdad que jamás me lo pensé y si yo viniera del futuro o si alguien viniera del futuro y me lo dijera no me lo creería la verdad que no no sé si me están escuchando muy bien trato de gritar un poco para que se me escuche porque no ando en el micrófono pero está precioso bello 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 chicos este lugar increíble ya casi llego a la cima solo me hace falta subir como toda esa montaña déjenme decirles que ando súper cansado demasiado pero ya vamos a llegar ya mero llegamos solo falta la mitad muy inclinado por cierto que bien ir con tu bebé madre mía wow que hermosa vista wow que hermosa vista ok déjenme decirles que ya casi llegamos a la cima ya estamos ya casi llegando a la cima es por allá y por ahí se puede observar miren que está como un cráter ahí abajo no sé si era de donde salía la lava llegando a la cima posiblemente ya se pueda ver el otro cráter a ver qué tal vamos a ver ya casi lo logramos chicos ya mero y lo que más me gusta y lo que más me gusta de este lugar miren puedo observar esa belleza que se mira al otro lado wow es increíble la verdad que me está gustando demasiado está 10 de 10 este lugar chicos 10 de 10 ya casi llegamos a la cima ya casi ya casi ¡Hola! ¡Miren qué belleza! Que ya hemos llegado a la cima Y se mira increíblemente hermoso Vale la pena subir Sentirse cansado Y ver esta hermosa Vista desde la ciudad O sea, es impresionante No me lo puedo creer Ver todo esto aquí ¡Wow! ¡Qué exagerado! Me encanta esta 10 de 10 chicos ¡Uff! Mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta vista? Increíble Perfecta Y por la parte de aquí Tú puedes recorrer toda la cima del cráter Y sentirte En el aire La verdad que sí Inmensamente bello Mira cómo es el suelo Súper rocoso Mira Y mira Esta vista de aquí ¿Qué te parece? 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 de la ciudad increíblemente hermosa aquí todo el volcán y la verdad que ha sido una experiencia increíble para que chicos estoy súper agradecido con dios por esta oportunidad que me dio y déjenme decirles que hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que les haya gustado y antes de irme quiero decirles que muchas gracias por el apoyo que he estado recibiendo en todos estos vídeos en mi canal y pues chicos que dice para ver mucho más vamos a conocer más de todo acerca de todo el mundo si dios no los permite y si no estás suscrito pues suscríbete aquí en mi canal un loco viajero catracho para poder ver más aventuras como estas locas cansadas pero para traerles un poquito a ustedes más de lo hermoso que tiene todo el mundo así que nos vemos en una siguiente aventura y esperen muchos vídeos más chicos así que nos vemos adiós ¡Gracias!